Colombia con Petro en cifras oficiales más masacres secuestros y drogas en los primeros cinco meses de 2023 las víctimas de masacres se han incrementado 15 por ciento la cantidad de personas secuestradas se ha disparado 162 por ciento la trata de personas ha subido 52 por ciento el hurto a personas se ha elevado 16 por ciento el hurto a residencia es 8 por ciento y la extorsión ha registrado un repunte de 33 por ciento en contraste la erradicación manual de cultivos de coca se ha reducido 87 por ciento mientras la incautación de cocaína disminuido 18 por ciento así como los decomisos de heroína han bajado el 45 por ciento por josé gregorio martínez para pan and post la promesa del cambio por la vida con la que llegó gustavo petro a la presidencia de colombia no fue más que un eslogan de campaña cifras oficiales publicadas por su propio gobierno demuestran que el país va en la dirección opuesta más masacres secuestros hurtos extorsión y menos combate al cultivo de drogas el informe seguimiento indicadores de seguridad y resultados operacionales corresponde a mayo de 2023 el cual es elaborado por el viceministerio para las políticas de defensa y seguridad observatorio de derechos humanos y defensa nacional muestra una realidad muy distante de la utópica paz total en los primeros cinco meses de 2023 las víctimas de masacres se han incrementado 15 por ciento la cantidad de personas secuestradas se ha disparado 162 por ciento la trata de personas ha subido 52 por ciento el hurto a personas se ha elevado 16 por ciento el hurto a residencias 8 por ciento y la extorsión ha registrado un repunte del 33 por ciento en contraste la radicación manual de cultivos de coca se ha reducido 87 por ciento mientras la incautación de cocaína ha disminuido 18 por ciento así como los decomisos de heroína han bajado 45 por ciento los números muestran una colombia con petro cada vez más violenta las masacres que fue una de sus banderas para cuestionar desde la oposición al gobierno iván duque han subido de 36 casos entre enero y mayo de 2022 a 40 casos en el mismo periodo de 2023 las víctimas en estos hechos violentos también se han elevado de 121 a 139 se triplican los secuestros en colombia el secuestro que haya mostrado una tendencia a la baja desde 2013 siendo 2021 el año con el menor número de víctimas de este delito en la última década comenzó a repuntar en 2022 y durante el año en curso sigue en ascenso de 160 secuestrados en 2021 la cifra se elevó a 223 al cierre de 2022 pero en lo que va de 2023 casi se ha triplicado pues ya se cuenta en 144 víctimas de secuestro en colombia entre enero y mayo frente a 55 registradas durante el mismo periodo del año pasado el número de casos también muestra un aumento extraordinario de 46 a 104 es decir han ocurrido 58 secuestros adicionales con 89 víctimas más que en el año anterior y al total de víctimas 106 han sido objeto de extorsión es decir 65 más que en los primeros cinco meses de 2022 cuando sólo 41 plagiados fueron extorsionados esto representa un incremento del 159 por ciento en todos los meses de 2023 la cifra ha sido muy superior al mismo mes del año anterior registrándose el mayor pico con enero con 30 casos frente a 12 del 2022 un dato más preocupante es el aumento de personas muertas en cautivario equivalente al 400 por ciento y es que de un fallecimiento en manos de los captores entre enero y mayo de 2022 el número se elevó a 5 en el mismo periodo de 2023 los rescates muestran un aumento del 48 por ciento la liberación es del 217 por ciento y las fugas del 800 por ciento sin embargo cabe destacar que 10 de estas personas secuestradas en este periodo aún permanecen en cautiverio mientras en los primeros cinco meses del año pasado la cifra se mantenía en cero equilibrio insuficiente otros datos preocupantes tienen que ver con la trata de personas que ha subido de 214 a 326 en la comparación entre los meses de enero y mayo el hurto a personas pasó de 130 mil 293 a 151 mil 125 el hurto a residencia de 13 mil 18 a 14 mil 54 y la extorsión se elevó de 3 mil 191 a 4 mil 232 si bien algunos indicadores de inseguridad han disminuido estos porcentajes han sido mínimos en comparación con los incrementos en los delitos antes mencionados el homicidio intencional se redujo 6 por ciento el hurto de vehículos bajó 3 por ciento y el hurto de motocicletas mostró una contracción del 1 por ciento menos cocaína y heroína incautado lo que se ha mostrado un enorme desplome es el combate contra las drogas con gustavo petro en el poder en colombia ha caído la erradicación manual de cultivos de coca de 33 mil 454 hectáreas durante los primeros cinco meses de 2022 a tan solo 4.511 hectáreas en 2023 durante el gobierno iván duque se alcanzó un pico de 130 mil 147 hectáreas de coca erradicadas en 2020 y en 2021 se mantuvo por encima de 100 mil en cuanto a la cocaína incautada la cifra ha bajado de 311.7 toneladas a 256.9 toneladas lo mismo ocurre con el decomiso heroína que se ha reducido de 239.9 kilogramos entre enero y mayo de 2022 a 132.9 en el mismo periodo de 2023 la historia se repite con la incautación de marihuana que disminuye de 196.2 toneladas a 175.3 estas cifras muestran un comportamiento en línea con el discurso de gustavo petro que en su debut en la asamblea general de la organización de naciones unidas onu en septiembre del año pasado se declaró defensor de la cocaína al preguntar qué es más venenoso para el ser humano la cocaína o el carbón o el petróleo para luego agregar con tono irónico y desaprobación que el dictamen del poder ha dictado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida así ella sólo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada las cifras oficiales ya muestran hacia dónde va a colombia con gustavo petro